Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin Y en cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora ¿Por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes? Esas palabras que nunca escucharás Las sumerjo en un blanco Haciendo la sangre, son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya, besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir, no las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos de aquellos días Que corríamos al viento Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte ahora Ahora En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que me arrastran junto a ti Mil cosas que me arrastran junto a ti Mil cosas que me arrastran junto a ti Hoy es tarde Hoy en cambio no